Me miráis por favor, levantáis la mano. Hola, no quiero móviles en la mesa. Hoy vamos a ver el agua. Tres cosas vamos a hacer hoy. Primero voy a explicar el agua. Y diréis, el agua, ¡buah, el agua! Súper fácil, sí, sí. Dos, tenéis que hacer un mapa mental con otra aplicación que os he buscado, con otra página, ¿vale? Y luego os voy a enseñar cómo va a ser el test que vamos a hacer el próximo día. De la unidad 1, ¿vale? Os he preparado 50 preguntas y una práctica. Vamos a ver las 50 preguntas y la práctica. ¿Ok? Así que tenéis que hacerlo rápido. Hoy voy a poner un límite de tiempo. ¿Ok? Voy. El agua. ¿Alguien me dice algo bonito del agua? ¿O por qué se estudia el agua en biología? No tiene color, ¿qué más? No huele, bueno. Bueno, que no huele, bueno. Venga, vamos a decir que no huele. No es el componente más soluble del compuerto universal. Es el disolvente universal. ¿Alguien ha visto la película Alien? Bueno. La vida que conocemos se basa en el agua, ¿vale? No quiere decir que no haya otros planetas, otras biologías distintas que estén basadas en otros líquidos. ¿Por qué no se han encontrado? Por favor. En la cartera. Ya. ¿Por qué no se han encontrado? Porque es menos probable. El agua tiene una propiedad muy importante que la hace que sea todo soluble en ella. Que es la polaridad. ¿Qué es la polaridad? El agua está formada por... ¿Por...? ¿Alguien me lo dice? Dos iones de hidrógeno y uno de oxígeno. Muy bien. Dos iones de hidrógeno y uno de oxígeno. El oxígeno es más electronegativo. Eso quiere decir que atrae los electrones que unen el oxígeno con el hidrógeno con más fuerza. Con lo cual, los electrones están más cerca del oxígeno. Y el oxígeno es más negativo que el hidrógeno. El hidrógeno es positivo y el oxígeno es positivo. Entonces, cuando tú unes agua o unes muchas moléculas de agua, son polares y lo que hacen es ponerse en una posición. De modo que, cuando tú echas otro componente dentro, se diluye. Se reparte perfectamente dentro del otro componente. ¿Vale? Porque es polar. Otros líquidos no son polares. Además, esa propiedad hace... ...que pueda mostrarse en distintos estados, depende de la temperatura. Y sobre todo, que sea líquida en un rango muy amplio de temperatura. Lo cual permite que los seres vivos se desarrollen en ella. Otro líquido, como el de Alien... Silencio, por favor. Que son seres vivos basados en ácido. ¿Habéis visto Alien o no? La boca, el... No se ha encontrado un ácido que sea tan fácil... La película, cuando le sale la boca con el ácido... ...y te mata. No se ha encontrado un ácido donde las partículas se están tan solides. Por eso se cree que no hay vida basada en otro líquido. Por eso, cuando buscamos vida, buscamos planetas que tengan agua. Si tienen agua, es más probable que haya vida en ellos. De todos modos, el agua... Nadie os lo va a decir, pero el agua, lo de Alien está bien porque el agua es un ácido. El agua es un ácido. Es ácido oxídrico. Pero eso no lo va a decir nadie. Bueno, lo que tenéis que hacer hoy... Primero, os voy a dar el ordenador. Os tenéis que leer de esta diapositiva las propiedades cohesivas. Ah. Bueno. Tenéis que poner... ¿Me estáis mirando o no? En el mapa mental, en el centro, propiedades del agua. Primer circulito, propiedades cohesivas. De ese circulito, cohesión. Y tenéis que explicar lo que es la cohesión. ¿Vale? ¿Alguien me lo dice? Explícamelo ahora. Propiedades del agua, propiedades de cohesión. La cohesión es que las moléculas de agua se adhieren unas a otras. Están pegadas. Por eso el agua es líquida, sólida o gaseosa. Pero se pegan. ¿Ok? En forma líquida. También tenéis que poner la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Repito. El agua, propiedades del agua. Cohesivas. Cohesión. Tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? ¿Os habéis tirado a la piscina alguna vez así? Pues lo que duele, duele porque os tiráis así y hay una tensión superficial. Te opone una fuerza. De hecho, si os tiráis desde 30 metros al agua y en vez de caer así, caéis así, es como si cayeras en cemento y te destroza. ¿Vale? Así que tenéis cuidado. Estoy salvando la vida. ¿Vale? Hay que romper, hay que romper la capa prisa para hacer la piscina. Ajá. Entonces, mejor entrar así que entrar así. Repito. Sigo repasando. Por ahí en el centro, propiedades del agua. Cohesivas. Luego, propiedades adhesivas. Y tenéis que explicar lo que es la adhesión. Ya no me vale con que pongáis adhesión y ya está. Tenéis que definirla. ¿Ok? ¿Está claro o no? Sí. Silencio, por favor. Si no os calláis, os voy a tener que cambiar. ¿Vale? Tres, dos, uno. Mírame. Levanta la mano. Si no os dejas de hablar, te vienes aquí. ¿Vale? Tres. ¿Ok? Gracias. Capilaridad. Tenéis que explicar lo que es. Luego, las propiedades térmicas. Pero primero lo tenéis que leer. ¿Vale? El calor específico. El calor latente de vaporización. El agua sólida es menos densa que el agua líquida. Tres. Y luego en la D, propiedades disolventes. ¿Vale? Porque disuelve el agua. Y ya está. Hasta ahí. ¿Ok? Pero en el pavimental tiene que estar explicado todo. Y el próximo día, aparte del test que os voy a poner de la unidad 1, os voy a poner un test de esto. ¿Ok? En forma de CAUT. ¿Está claro? Sí. Vale. Sí. Os voy a enseñar. Bueno, primero cogéis el ordenador, os enseño la aplicación y lo hacéis. Dime. Bueno, primero cogéis el ordenador, os enseño la aplicación y lo hacéis en la aplicación y lo hacéis en la aplicación y lo hacéis en la aplicación.